Puedo preguntar en este planteo que ustedes hicieron de que en este caso puntual se pidieron las cámaras 48 horas después, que fue lo que respondieron, 48 horas después, teniendo en cuenta que también el centro de monitoreo es una herramienta más que debe utilizar la policía. Entendemos, digo, que no pasa a esclarecer el hecho solo por tener las cámaras de seguridad. No, seguro, eso es una cuestión que se la hemos planteado una y mil veces cada vez que tuvimos la posibilidad de charlar con altos referentes de la policía, incluso con quienes estaban en su momento aquí prestando funciones en nuestra ciudad. El centro de monitoreo es una herramienta que tiene la policía para poder ayudar a esclarecer un ilícito y sobre todo, lo que yo quiero recalcar, que en muchos, muchos casos, es la gran tarea de prevención que se hace desde el centro de monitoreo para justamente evitar que pasen algún tipo de ilícito, que en muchos casos la comunidad no lo sabe. Hemos capacitado a nuestros operadores para que estén atentos a estas situaciones y gracias a Dios se ha podido esclarecer o se ha podido detener vehículos y personas que estaban en actitud sospechosa en nuestra ciudad. Y quisiera agregar algo que tal vez no tiene que ver con la seguridad puntualmente, pero sí que tiene que ver con la tranquilidad con la que estamos acostumbrados a vivir aquí en nuestra ciudad. Y quisiera hacer un breve párrafo y hacer una lista sobre el tránsito, que también es algo que estamos escuchando, que el tránsito en nuestra ciudad y demás. Perdón, Intendente, para cerrar el tema. ¿Siempre la policía pide con este retraso las cámaras de seguridad con 40, 48 horas después de cometido el hecho? ¿O son dos situaciones excepcionales? No, no. Han habido hechos de similares situaciones. Repito, no son estos dos casos puntuales. Estos son los puntuales y los últimos que hemos recibido y que pusimos a modos de ejemplo, pero reitero, no son los únicos. A lo cual, esto es lo que también sirvió de planteo para los funcionarios y que también se pueda servir, como dije, para derribar ese mito que hay instalado, que se quiere instalar en la ciudad en donde se dice que los hechos ilícitos no se esclarecen porque el Intendente o el Centro de Monetario no entrega o entrega en forma demorada las imágenes. Usted en alguna oportunidad dijo fuera de micrófono que cuando la policía le pide las imágenes, ustedes tardan entre dos y tres horas en entregar estas imágenes porque hay que hacer un rastreo de las mismas, compaginarlas, ponerlas en un pen y entregárselas a las autoridades. ¿Esto lo sostiene públicamente? Digo, ¿ese es el tiempo que se demora? ¿O puede ser que a veces se demore un poco más, un poco menos? No, más de lo que vos estás planteando, no. En otros casos lo hemos hecho en mucho tiempo menor. Eso, repito, depende de la cantidad de imágenes y de la zona que abarque el ilícito y qué es lo que se pide. Está claro que no es lo mismo compaginar o buscar imágenes en 10 cámaras, 15 cámaras, que en 25 o 30 que hemos llegado a tener ese tipo de pedidos de imágenes. Si la persona asienta la denuncia y ahí la policía puede pedir la imagen o puede pedir la imagen la policía sabiendo de que hubo un hecho delictivo y la denuncia no esté exonjada. No, sí o sí el protocolo que tiene establecido la policía no es algo que piensa o que dice el Intendente de turno. Está establecido que para que comience con las investigaciones de rigor tiene que haber asentado una denuncia por parte de quien ha sufrido el ilícito. A partir de ahí, una vez que nosotros recibimos la comunicación de manera oficial y de manera como corresponde, nosotros ahí comenzamos. En algunos casos trascienden tal vez antes de que se produzca el ingreso de notas y nosotros ya estamos resguardando las imágenes de la zona estimando para dónde podría haber sucedido la situación. ¿Como de oficio? Sí, es una cuestión que también se usa, como digo, de tarea de prevención, pero también una vez que se enteran o que se corre el rumor de que hubo algún caso en particular, en esa zona puntual se está trabajando y se empezó a ver qué movimiento había raro, si había alguna persona, algún vehículo y demás. ¿Puyeron hablar con el jefe nuevo, Benítez? ¿Tuvieron alguna reunión ya? Estuvo presente la semana pasada, si mal no recuerdo, el día viernes, junto con quien va a oficiar como nuevo jefe de comando radioeléctrico, el comisario Nicolini, a lo cual, bueno, vinieron, se presentaron, hicieron las tareas de rigor en donde, bueno, se presentan a las autoridades gubernamentales y, bueno, entablamos ahí una pequeña conversación en donde, tal cual dice el parte de prensa que ellos mismos emitieron, sirvieron solamente para presentación y, bueno, charlar un poco sobre la situación que estábamos viviendo y le volvimos a plantear a ellos la preocupación que le habíamos planteado a sus superiores días atrás en lo que respecta con la cantidad de casos o esos eventos ilícitos que sucedieron en nuestra ciudad hace días atrás. Y después de esa reunión, digo, ¿hubo alguna situación de reforzar, no sé, estrategias, algún efectivo? Porque después hubo operativos y, de hecho, hemos tenido informaciones de que se han detenido motos, autos, se han identificado personas, fue todo después de esa reunión. ¿Ahí hubo, digamos, diagramación de nuevas formas de trabajar? ¿Que hay un cambio, digamos, en la ciudad? No, 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 para nada. Nosotros solamente lo que hicimos fue recibirlos y plantear nuestra preocupación. Las tareas que está haciendo hoy la policía tuvieron desde siempre, desde el minuto cero, la facultad para poder hacerlo. Ahora han empezado a intensificarlo. No sabemos cuáles fueron las directivas que recibieron estos nuevos jefes que tenemos aquí en nuestra ciudad, pero repito, las tareas que se están haciendo ahora o que son mucho más vistosas o que trascienden un poco más, deberían haberse hecho desde el minuto cero, desde siempre, porque eso es algo que estaba establecido dentro del procedimiento que maneja la policía. Reitero, son directivas que reciben de sus superiores, no tiene nada que ver en este caso la figura del intendente de haber establecido cómo deben trabajar o cuál es el procedimiento a seguir. Y quería retomar lo que planteé en su momento, que también es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo por lo que se dice en relación al tránsito y los accidentes cotidianos que estamos teniendo en nuestra ciudad, y que ustedes son testigos porque son de ir a cubrir esos eventos. Podríamos hablar de muchos accidentes, pero podemos mencionar, por ejemplo, a dos que sucedieron hace muy pocos días, uno cuando se produjo el accidente entre una moto y una bicicleta en la esquina de San Martín y Almafuerte, donde hay un semáforo en funciones, ¿por qué sucedió ese accidente? Porque uno de los dos vehículos cruzó el semáforo en rojo y se produjo la colisión. Yo pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Respetar el semáforo o poner un inspector las 24 horas del día, los 365 días del año en esa esquina o en cualquier esquina que tengamos semáforo en la ciudad? Otro caso también que sucedió la semana pasada fue el accidente que involucró a dos menores que se conducían en el moto sobre calle Rivadavia, a la altura de Juan de Garay aproximadamente, en donde colisionaron en la parte trasera de un vehículo. ¿Por qué sucedió eso? Porque los menores iban conduciendo, mirando el celular, y no se percataron que adelante suyo iba un vehículo. Yo pregunto, ¿cuál es la solución o qué es lo que se puede tratar de encontrar? En primera medida que los menores no puedan conducir ningún tipo de vehículos. Pero pregunto, ¿en ese caso la responsabilidad es del intendente o de los padres de los menores? Y otra opción que se escucha, que se actúa o no se actúa, es lo que están realizando los inspectores desde hace mucho tiempo, que es el secuestro de motos. En los últimos cinco años se han secuestrado más de 300 motos. Algunas fueron subastadas oportunamente, otras fueron desguasadas, y hoy contamos con más de 100 motos que fueron incautadas, que fueron detenidas, y que hoy están durmiendo, entre comillas, en el depósito municipal, en el corralón municipal. Atento a eso, quisiera, ahí Alejandro tiene un par de fotos para que ustedes puedan corrobar lo que yo estoy diciendo. Bien, estas son imágenes entonces de las motos, que permanecen ahora en el corralón municipal. Y aquí también se puede ver una de las motos, si se puede llamar moto, perteneciente a un menor que protagonizó varios accidentes en nuestra ciudad, hace días atrás fue el último, y que también permanece en el corralón. Respecto a este tema del tránsito, también es importante, me gustaría compartir con ustedes, este título, digamos, personal, y un poco como anécdota quizás, en diálogo con los inspectores de tránsito que han trabajado en la gestión anterior, la gestión del 2007 al 2015, ellos mismos me comentaban una situación que ocurría en aquel entonces, bajo las órdenes del intendente príncipe de aquel periodo, ellos tenían orden de hacer multas, 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 y tenían que vender hacia la pública operativos voluptuosos de control, que era lo que la comunidad se debe acordar, lo que de afuera se veía. Pero ellos mismos manifestaron en varias oportunidades, como digo, en diálogo personal, que a su vez sentían después de ese trabajo, después de exponerse ante la comunidad, que su trabajo era desmerecido y lo tomaban realmente como una falta de respeto. ¿Por qué? ¿Qué ocurría después con esas multas? Se programaban citas en el municipio con el juez de falta, uno de los tantos abogados que había entonces en el municipio de San Carlino, y las multas se eximían o se archivaban, era lo que pasaba. Y esto tenía un manejo absolutamente privado, con el juez de falta, se arreglaba o con una cuestión personal, o directamente se manejaba de manera política, es decir, se archiva, te eximimos, pero sabes bien a quién tenés que votar. Esto es una cuestión que también es importante que la sepamos, porque, como decíamos, hay una contradicción permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Y también tiene que ver hoy con lo que ha sucedido en el Consejo recientemente, los concejales kirchneristas, vuelvo a repetir, que hoy, los cinco que integran el Consejo Municipal, han votado una ordenanza, que aquí la tengo también para que la podamos compartir. Es la ordenanza 971 barra 21, que tiene fecha, ahí está, 12 de agosto de 2021. Bueno, los concejales hoy se llenan la boca hablando del tránsito, como decimos, el tránsito, el tránsito, el tránsito, pero esta ordenanza, aprobada por unanimidad, disminuye al 50%, aquí en el artículo primero, el valor de las multas por infracciones de tránsito. También para que podamos marcar esa contradicción que existe permanentemente entre lo que se dice y se hace. ¿Y hay alguna situación que ustedes entiendan como autoridades municipales que se deba corregir en relación al tránsito y que tengan ustedes una política de acción que digan, en la suerte de mea culpa, esto lo tenemos que cambiar, esto así no está funcionando, a ver qué podemos aportar nosotros desde el Estado. Sí, mirá, puedo decirte en parte algo y tal vez pueda ahondar más Alejandro, que hoy está cumpliendo funciones secretaria de Gobierno de Hacienda, pero como todos saben es candidato a aconsejar para las próximas elecciones. Todos tenemos que estar de acuerdo, creo yo, que el tránsito lo hacemos entre todos, como se dice, es una frase hecha, y depende de cada uno de nosotros lo que pueda suceder o dejar de suceder. Como puse los dos ejemplos anteriores, cruzar un semáforo en rojo no va a cambiar en absoluto si hay uno, dos, tres o cien inspectores de tránsito, que dos menores conduzcan mirando el celular y choquen la parte trasera de un vehículo, tampoco va a cambiar con que haya uno, dos, tres, cuarenta, cincuenta o cien inspectores de tránsito. Que choquen un vehículo estacionado, otro vehículo que viene circulando, tampoco va a depender o se podría llegar a evitar ese accidente si hubiera habido un inspector de tránsito en esa esquina. Todo se reduce puntualmente a lo que es la parte de educación, eso es algo que todos sabemos, y por eso mismo quisiera que Alejandro pueda explayarse un poco más dentro de las propuestas que él tiene como candidato a concejal en relación al tránsito. Sí, así es, nosotros puntualmente hacemos el foco, como decía Juanjo, en la educación, en la responsabilidad, para comentarles también que hemos tenido durante este tiempo dos inspectores, para que vean el problema o la dificultad que se presenta en esta materia, dos inspectores a prueba, los cuales los dos renunciaron, uno duró una hora y el otro dos días, y los dos manifestaron esta cuestión, es un trabajo que no es para nosotros, es un trabajo muy difícil, no se puede trabajar porque la gente no respeta nada. Entonces, haciendo foco en esto que decíamos, la educación, coincido en la exposición de Juan José en este sentido, mientras veamos a diario las infracciones que ocurren, o sea, mientras sigamos conduciendo en contramano, mientras sigamos sin entender que utilizar el casco es para cuidarnos nosotros, y no porque hay una ordenanza que me obliga, mientras que conduzcamos en moto con dos o tres de nuestros hijos sin casco, y tantas infracciones, utilizar el celular que hoy se están produciendo, no va a haber directamente tránsito que resista la más mínima seguridad. O sea, el foco está en la educación. Así. En mi caso particular, para esto cerrar, y quedamos dispuestos a alguna pregunta que puedan hacer, hay algo que queremos dejar bien en claro. Los inspectores en ningún caso van a salir a perseguir a velocidad alguna moto o algún vehículo que haya hecho alguna infracción, porque lo que se quiere evitar justamente es que se produzca alguna situación, por ejemplo, un accidente, ni hablemos si el mismo llegaría a ser fatal, en donde se correría el foco de la situación diciendo que el accidente se produjo porque el inspector de tránsito persiguió a gran velocidad a una persona que estaba cometiendo una infracción. Todos sabemos, porque lo vivimos, lo vemos, lo escuchamos por parte de los inspectores en las charlas diarias que tenemos, en donde dicen que quien comete una infracción, sobre todo en el caso de las motos, cuando salen escapando, entre comillas, para el lado sur, cruzan una calle, López y Planes, y ya están en otra jurisdicción, a lo cual el inspector obviamente no puede proceder, y lo mismo sucede cuando salen escapando, entre comillas, para el lado norte, tomando ruta 6, y se pierden de la jurisdicción. En ese caso, quien sí debe actuar y tiene la potestad y la obligación de hacerlo es la policía, porque la policía dentro de lo que es el nuevo código de convivencia de la provincia está facultado para, por ejemplo, poder proceder ante el secuestro o la detección de algún vehículo, de alguna persona que esté realizando conducción peligrosa. Así que eso también era algo que queríamos dejar en claro para cerrar, de cómo es el proceso de los inspectores y qué es lo que nos vamos a hacer, para evitar qué es lo que plantee, y quién sí tiene la potestad y la obligación de poder actuar ante esta situación.